¿Cómo bajar de peso caminando? Caminar se ha convertido en la solución más económica y efectiva para bajar de peso. Además de comer saludable y dormir 8 horas, caminar es un ejercicio gratis que trae muchos beneficios a la salud. La actividad física no tiene que ser complicada, algo tan sencillo como un paseo diario a paso ligero puede ayudarte a llevar una vida más saludable. Según los expertos, caminar de 30 a 40 minutos cada día te aportará los siguientes beneficios. Quemar más grasa y calorías que otros ejercicios, ayudar a que el sistema cardiovascular se active y fortifique, ayudar a eliminar el colesterol perjudicial para el organismo, aumentar la resistencia, cansarnos menos y más tarde, y beneficiar la salud psicológica, ya que la depresión, el estrés, el insomnio y muchos otros problemas emocionales y mentales pueden sufrir. Otros problemas emocionales y mentales pueden solucionarse con este extraordinario ejercicio natural. Así que ya sabes, atrévete a caminar, porque tu cuerpo te lo agradecerá.